Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hacer algo distinto. Comenzando el año 2021, que este sea el primer video de este año en el canal, quiero responder algunas preguntas, encontré algunas relacionadas con un challenge, un desafío o una prueba que es el 50 cosas sobre mí, pero quiero darle un toque distinto, a lo mejor son más, a lo mejor son menos, pero quiero que me conozcan un poco más. Así que, vamos a la intro y comenzamos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Germán Alejandro Oyersul Retamal. Soy oriundo de Santiago, pero actualmente estoy viviendo en la región del Maule, específicamente en un pueblito llamado Copihue, que lo adoro, me encanta, porque es demasiado tranquilo y salí de la vorágine y del caos que es Santiago y la verdad que estoy muy feliz donde estamos viviendo actualmente. Soy profesor de educación general básica, con menciones matemáticas, pero también soy fotógrafo. Así que, lo que hago es combinar ambas pasiones. Me encanta la docencia, me encanta hacer clases, amo estar en sala. Y este año, la verdad que, bueno, con todo lo que está pasando, ha sido un año bastante complejo, el 2020. Esperemos que este año 2021 sea distinto. Así que, nada, me encanta la docencia y eso, soy profesor de corazón. Y al mismo tiempo soy fotógrafo, algo que de verdad me apasiona muchísimo. Nací un 25 de julio de 1984, sí, bastantes años atrás, y fue un día miércoles. Creo que nací aproximadamente cerca de las 6 con 38. No sé si mi mamá irá a corregir esto, pero creo que esa fue mi era de nacimiento más o menos. Soy fotógrafo ya hace cuatro años, lo cuento desde el primer trabajo que tuve remunerado ya, fue un matrimonio, y la verdad que fue bastante entretenida la experiencia, lo pasé súper bien. A los novios les gustó el trabajo, y me sirvió mucho porque todos los errores que cometí, ya no los cometo ahora. Así que, fue una bonita experiencia desde esa fecha, que fue el 28 de noviembre del 2016, que me considero fotógrafo. Estoy felizmente casado, hace seis años y unos días más. Llevo 12 años de relación, y la verdad que estoy muy feliz. Todos los días es algo distinto, todos los días siento que es la persona correcta. Así que, mi amor, si estás viendo este video, te amo muchísimo, y gracias por aguantarme todo este tiempo. Soy padre de un hijo hermoso, bello, que está siguiendo mis pasos. Espero que los buenos y no los malos. Tengo tres hermanos, dos hermanos y una hermana. Yo soy el mayor, en total somos cuatro. Y la verdad que somos muy unidos, nos queremos mucho, peleamos bastante. Pero esas peleas son bastante enriquecedoras. Discutimos, conversamos, jugamos. La verdad que los amo mucho, chiquillos. Actualmente estoy trabajando en el Colegio Héctor Pinochet Cuello de Linares. Ya voy a empezar mi segundo año, lo cual me vuelve muy contento. Sí, sé que este 2020 fue un caos. Alcancé a conocer a mis alumnos dos semanas. Pero, por lo menos, ya me confirmaron para el año siguiente. Y esperemos, esperemos poder tener más clases presenciales. Porque, en verdad, los chicos lo necesitan mucho. Bueno, mi color favorito es el negro. Me encanta la ropa negra. Pero, también, me gusta usar otro tipo de colores. Un naranjo, amarillo, rojo, bastante. Pero, si tuviera que elegir un solo color, me gusta el negro. Me gusta mucho el cine. Sobre todo, la ciencia ficción. Pero, reconozco que mi debilidad es el cine de superhéroes. Soy un ferviente fanático de Marvel. Todas las personas que de verdad me conocen lo saben. Tengo la colección completa de películas. Me la sé de memoria. Analizo, investigo. He leído muchos cómics. Reconozco que soy un fanático de Marvel. Y, para mis amigos, Marvel es mi dios. Sí, es mi dios. Me encanta cocinar. Me gusta experimentar con platos, con comidas. He tenido la suerte de poder probar platos de otras culturas. Las cuales me han encantado. Y he querido replicarlas, obviamente, dándole mi toque. Y me encanta mucho más. Yo creo que también por eso estoy así. No me arrepiento. Me encanta la comida. Me encanta que, además, las personas que disfrutan de los platos que yo preparo, les guste, lo disfruten. Y eso me pone muy contento. Creo que, para mí, una de las formas de agradecer a las personas es cocinando. Y que ellos disfruten y que sean felices con lo que yo les preparo. En gustos musicales, la verdad que es súper variado. Me gusta mucho el rock, el metal, pero también escucho bandas chilenas, rock en inglés, reggaetón entre medio. Sobre todo el old school, perreando hasta abajo. Puede ser porque recuerdo mucho las fiestas en mi adolescencia y entrada ya en mis primeros años en la universidad. Pero es muy variado, desde Chancho en Piedra, Yamero Quay, Slipnos, Stone Sour, Metallica, Daddy Yankee. Escucho de todo un poco, la verdad. No reniego y tampoco digo, no, esa música no me gusta. Yo escucho de todo. Ahora último, lo que he estado escuchando mucho son podcasts. La verdad es que me gusta mucho el podcast de Tomás va a morir. Siento que soy un fanático de ellos. Me gusta mucho el humor, cómo ellos explican sus historias, cómo abarcan la actualidad. Y también estuve escuchando un podcast que es una especie de radio y teatro muy bueno, de factura chilena. Se llama Caso 63, está en Spotify, chiquillos, por si quieren escucharlo, yo lo recomiendo. Es un caso de ciencia ficción pura, muy, muy bueno. Y la verdad es que son 10 capítulos, cortitos, no duran más de media hora. Y se puede disfrutar, creo que menos, creo que menos. Sí, duran menos. Creo que 15 minutos. Pero lo pueden disfrutar. Yo por lo menos lo escuché completo en un viaje. Y la verdad es que me lo devoré y ya lo he escuchado como 4 veces porque de verdad es ciencia ficción pura. Y la verdad es que he hecho en Chile maravilloso. Me gusta mucho la fotografía de retrato. Creo que es algo que me apasiona. Me encanta retratar personas, capturar esos instantes de su vida. Sobre todo las sesiones de pareja, los matrimonios. Es algo que me apasiona bastante. Voy de un lado para otro. Todo surge del minuto. Hay cosas que pueden estar súper organizadas, programadas. Pero hay cosas que surgen en el minuto y uno tiene que estar atento a todo eso. Yo creo que eso es lo que más me apasiona en la fotografía. Obviamente estoy aprendiendo también otros estilos. Fotografía gastronómica. Fotografía de producto. Y la verdad es que para mí, bueno, a mí lo que me encanta es el retrato. Tanto en exterior como en estudio. Así que, sí, soy fotógrafo de retratos. Actualmente estoy utilizando dos cámaras. Siempre trabajo con dos cuerpos. Y pude adquirir ahora una Canon 6D Mark II con la cual estoy grabando. Tengo mi Canon 6D guardadita porque eso va a ser ahora mi segundo cuerpo. Me ha ayudado tanto que le voy a dar unos días de descanso. Ya se vienen matrimonios ahora a principios de año. Y la T6 que tenía antes como mi segundo cuerpo. Que ahora en este caso podemos decir que es mi tercer cuerpo. Se la regalé a mi hijo. Porque él está aprendiendo esto de la fotografía. Y me encanta verlo. Elegir los ángulos. El componer, buscar fotos. Me encanta eso. Entonces quise regalarle mi cámara para que él la pueda usar en vez de venderla. Si llega el minuto en donde necesito, bueno, ya lo conversamos. Tendré que vender alguna de ellas. Pero actualmente trabajo con estas dos cámaras. Con mis flashes de estudio. Con mis flashes de mano. Los cuales están en la descripción por si quieren revisarlos. Pero con la cámara que voy a trabajar ahora. Si necesito llevar un solo cuerpo. Va a ser mi Canon 6D Marlos. Que es exquisita. No soy muy fanático del fútbol. La verdad. No es mi pasión. Para nada. Las personas que me conocen saben que no rayo con el fútbol. Siempre me preguntan en los colegios. Mis alumnos. Tío, 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 profesor. ¿Qué equipo le gusta? La verdad es que les digo, no me gusta el fútbol. Y quieren así como, ¿cómo no le gusta el fútbol? No, no me gusta. Veo partidos de las elecciones. Me gusta ver, de repente, partidos internacionales. Como las finales. Las finales como trato de verlas. Pero no me apasiona el fútbol. Me gustan otro tipo de deportes. De repente veo básquetbol. A veces estoy viendo fútbol americano. Lo que sí veo son altos deportes de combate. De contacto. Por ejemplo, box. Artes marciales mixtas. Y obviamente lucha libre. Que para mí es algo que me apasiona muchísimo. Tocando ese mismo tema, practiqué lucha libre cuando era niño. Bueno, no niño. Cuando era adolescente, la verdad. Con unos amigos. Tuve la suerte de entrenar con ellos. Varios de ellos ya se dedican a esto de forma profesional. Conocidos que estuvieron en Japón. En Estados Unidos. Y verlos así me apasiona muchísimo. Me pone muy contento los logros que ellos han obtenido. Me gusta que mis amigos que se apasionan por algo. Logren sus objetivos. Logren sus metas. Eso me pone muy contento. Y la verdad es que les mando muchos saludos a los chiquillos. Si es que logran ver este video. Espero que sí. ¿Cuál es mi película favorita? Hay varias. Pero debo decir que para mí. La que me encanta. Mi película favorita es. El Imperio Contra Ataca. El episodio 5 Star Wars. De verdad. Me encanta. Todo lo que conlleva esa película. Así que la recomiendo todo el rato. ¿Qué cosas colecciono? La verdad es que me gusta coleccionar de todo un poco. Debo decir que puedo tener casi un mal de diógenes. Pero. Tengo una gran colección de películas. De todo ámbito. Tengo figuras. De estas figuritas pop. Tengo una pequeña colección de cámaras antiguas. Análogas. Y yo creo que la colección más grande que tengo de andar peleando con las películas es una colección de corbatas. Porque como profe me gusta ir formal. Y de a poquito he ido comprando corbatas. Me han ido regalando corbatas. Así que siempre son útiles. Así que siempre son útiles. Y tengo muchas. Debo decir que de estar cerca las 100 corbatas. Sí. Puede ser un poco extraño. Pero contento porque la verdad es que como me gusta vestir de ropa formal en el colegio. Y en todos los colegios en los cuales he trabajado me gusta verme bien. Así que por eso tengo muchas corbatas. ¿Qué prendas me gusta usar más? Poleras. Poleras. Me gusta andar siempre con poleras cada vez que puedo. Obviamente no me molesta andar formal en el colegio para nada. Pero la mayoría de los días cuando llego a la casa saco la camisa y me pongo una polera. Y la verdad es que no me incomoda el frío en lo mínimo. Así que polerita siempre. ¿Qué estación del año? Me gusta el verano. Me gusta muchísimo. Me gusta el sol. Me gusta que los días sean más largos. Me gusta poder disfrutar. Generalmente para nosotros acá las vacaciones de verano son lo mejor. Porque obviamente como profe no podemos salir durante las otras estaciones. Así que aprovecho el máximo. Además tengo muchos eventos o matrimonios durante el verano. Entonces para mí el verano es una estación que me recarga de energía. Me pone muy contento. Así que sí. Me gusta el verano. Algo que marcó mi vida. Que generó un antes y un después. Fue el año 2019 en junio poder viajar a Lima a un congreso que realizan allá de fotografía infantil y familiar. Llamado Life. Voy a dejar por acá el Instagram de ellos por si quieren seguirlos. Y tuve la suerte. Me gané una beca para poder participar en este congreso. Fue mi primer viaje al extranjero. Mi primer viaje en avión. Fue una experiencia increíble. Pero el momento en el cual para mí fue un antes y un después. Y quien lo provocó fue una fotógrafa mexicana. ¿Qué puedo decir? Ver su trabajo en vivo. Ver su conexión con los niños. Su conexión con las personas. Y obtener un resultado precioso. Directo de cámara. Wow. Me dejó plop. Me dejó así en éxtasis. Y la verdad es que siempre lo recuerdo. Para mí eso fue un antes y un después. De ahí en adelante tomé la decisión. Y sí, quiero ser retratista. Quiero lograr conectar con las personas. Que se sientan las emociones de estas personas en las fotos. Creo que ese es mi objetivo. Hacer retratos tan intensos como las personas. Como dijo el gran Richard Avedon. Ese fue el momento que me marcó en mi carrera como fotógrafo. Fue una experiencia impresionante. Y espero este 2021 poder ir nuevamente. Compartir con las chicas de Lima. De verdad. Yasmín y María. Un amor de personas. Y sin duda siempre recomiendo. A los que están iniciando en fotografía. Participen en congresos chiquillos. Porque algunos pueden considerar que es un costo elevado. En el caso incluso de viajar fuera del país. Pero sin duda lo que se aprende ahí es impresionante. Así que ese fue el día que me marcó. Y la verdad que Ana. Te lo dije una vez por redes sociales. Te lo dije una vez en un en vivo. Y te lo digo acá en este video. Gracias por compartir tus experiencias. Gracias por inspirarme. Y gracias por hacerme crecer como persona. La verdad que no soy muy buen lector. Estoy terminando un libro de fotografía de boda. De Roberto Valenzuela. Y ya me encargué el libro de Antonio Garci. El retrato. La verdad que lo estaba esperándose muchísimo. Logré. Debería llegar ahora unos días más en enero. Espero que llegue bien el libro. Porque viene desde España. No me considero un buen lector. Sé que es malo. Pero cuando algo me apasiona lo leo. Me devoro libros. Los libros que recuerdo haber leído con mucho énfasis. Fue Cien Años de Soledad. Algún otro que libro cuando éramos niños. Papelucho. Pero no me considero un buen lector. Así que niños si están viendo este video. Lean porque ayuda muchísimo. ¿Comida favorita? El arroz con huevo frito. Me encanta. Me encanta. No sé. Es tan sencillo. Pero es tan rico. Sí, esa es mi comida favorita. El arroz con huevo. Trago favorito. La verdad es que no consumo alcohol. No me gusta beber alcohol. Pero si tuviéramos que decir un trago. Una Coca-Cola con harto hielo. Mi momento más feliz. Cuando nació mi hijo. Sin duda fue el día más hermoso de mi vida. Fue el día donde... No sé. Puedo sentir esa trascendencia. Algo que buscamos los seres humanos. Sin darnos cuenta. Pero el día más feliz de mi vida fue cuando nació mi hijo. El momento más triste. Debo decir que el momento más triste fue cuando fui a ver a mi papá. Como les comenté en el video anterior. El que no me pudiera reconocer me dejó súper mal. Pero recordar siempre lo bueno que viví con él. Y chiquillos. De verdad. Se los dije en el video anterior y lo vuelvo a repetir ahora. No dejen pasar los momentos. Todos los momentos que tengan con sus familiares. Uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana. Disfruten todos los minutos a concho. Yo creo que eso es lo mejor, chiquillos. ¿Qué espero para este año? Primero que se acabe esta pandemia. Poder tener clases presenciales con mis alumnos. Poder lograr lo que había propuesto para este 2020. Instalarme en un estudio. Poder hacer sesiones. Tengo el equipo pero no tengo el espacio. Entonces espero poder lograrlo este 2021. Y que más espero. Que todas las personas que ven este video. Todas las personas que me conocen. Estén bien. Estén felices. Estén sanos. Y lo vamos a dejar hasta aquí. No sé cuántas preguntas van. Si tienen alguna pregunta, chiquillos. Recuerden. Pueden hacerla acá en los comentarios. También pueden comunicarse conmigo por mis redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden. Todos los comentarios son bienvenidos. Yo no voy a censurar a nadie. Así que si les gustó el video. Mejor denle un like. A mí me sirve mucho. Así me estoy dando cuenta. Si el contenido que estoy haciendo es de importancia o no. Y si estás viendo este video y no estás suscrito. Sugiero que te suscribas. Y que le des click a la campanita. Si YouTube te avisa cada vez que yo suba un video o no. Voy a dejarlos ahora con el último video que subí al canal. Y acá el botón para que se pueda suscribir. Así que cuídense mucho. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos.